Gracias Daniel y saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Agradecer también a la Asociación de Agentes Titulados de Aduana por permitirme estar acá compartiendo este espacio con ustedes y conversando de un tema tremendamente importante, los Incoters en sus distintas versiones a lo largo del tiempo, hoy nos encontramos con la versión 2020, marcan un norte, marcan una guía muy importante, yo diría imprescindible en el uso del día a día en todas las actividades relacionadas al comercio exterior y obviamente, sobre todo, enmarcadas en la concertación, en el proceso de negociación y sobre todo en la ejecución operativa ya de la distribución física internacional que nace de la celebración de los distintos contratos de compra-venta internacional. Cuando hablamos de estos términos internacionales de comercio, de estos Incoters, lo primero que se nos viene a la mente es la facilidad que nos brinda para poder, transmitir en sencillos términos, en una muy corta frase, en un minúsculo código, transmitir una determinada cantidad de información, una determinada cantidad de voluntades, una determinada cantidad de riesgos, de costos que se van a asumir dentro de un proceso compartido entre un vendedor y un comprador, dentro de un proceso en el cual interfiere un importador, un exportador, pero dentro de estos eslabones, una serie de eslabones intermedios, como lo son los distintos operadores de comercio exterior que están en toda la cadena logística. Por eso quise empezar con esta frase, Incoters 2020, que es la versión actual, lenguaje común del comercio internacional. Y lo primero sobre lo cual descansa el comercio, como todo negocio, es la confianza. Y la confianza radica en brindar la mayor cantidad de gestos, de indicadores, a la contraparte que somos confiables para hacer negocios. Y parte importante de esa confiabilidad es precisamente transmitir el mensaje de que sabemos lo que estamos haciendo, de que no vamos a experimentar, que no nos vamos, por lo menos no es nuestra voluntad equivocarnos. Y parte de ese proceso de aprendizaje en el cual nos hemos ido puliendo en el camino del desarrollo de nuestras competencias en comercio exterior es precisamente adquirir una serie de competencias, entre ellas la de los Incoters, para que al momento que estemos negociando, estemos en una feria internacional, o estemos mandando una proforma a algún potencial cliente, podamos enviar toda la información que él va a necesitar y no tengamos que estarle enviando la información por partes o generando algún tipo de incertidumbre. Los Incoters nos brindan eso, nos brindan certeza y predictibilidad sobre los actos en los cuales nos vamos a ver inmiscuidos, los actos prácticos, las acciones prácticas dentro de todo proceso de comercio internacional. Por eso empezábamos con esta frase, que nos permite tener un lenguaje común del comercio internacional. En una feria internacional nosotros vamos a poder cotizar en el momento en un Incoters, Word, un FOB, un CIF, un DDP y vamos a necesitar determinada información, por supuesto, pero vamos a poder establecer un mínimo común denominador de confianza, de comunicación entre nosotros y la persona con la cual vamos a estar en ese momento intentando cerrar una venta, cerrando un negocio importante. Estamos involucrados en comercio internacional tratando de hacer negocios, pero no cualquier negocio. Buscamos hacer negocios exitosos, negocios que sean seguros, negocios que no generen contratiempos, negocios que nos permitan seguir creciendo, en general negocios que nos permitan hacer nuevos negocios. Y para hacer negocios tienen que haber reglas claras, tienen que haber condiciones, las reglas del juego tienen que estar muy claras. Y esas reglas del juego, esas recomendaciones, porque acá hay que hacer una primera precisión, utilizar los Incoters no es obligatorio, pero sí hoy en día, con todos los cambios que constantemente suceden en el comercio internacional, es tremendamente necesario, como diría, y ya lo dije hace un momento, yo diría que hasta imprescindible, para evitar malos ratos, para evitar multas, para evitar pérdidas de dinero, para evitar experiencias negativas que nos generen precisamente un debut y despedida en el mundo del comercio internacional. Hagamos negocio, es el título de nuestra presentación de este momento, porque los Incoters nos brindan esta certeza, esta claridad. Ahora, cuando hablamos de Incoters, hay que hablar de cuatro puntos muy importantes, que no son los únicos, pero yo creo que son los más importantes. El primero es determinar en dónde se están entregando las mercancías. Si estamos hablando de una exportación, la primera pregunta es, ¿en dónde yo, como vendedor, muchas veces como exportador, en dónde te tengo que entregar las mercancías a ti, que tú eres mi cliente, que me estás comprando? Porque cuando yo hablo de hasta dónde voy a entregar las mercancías, ya estoy marcando también una frontera, ya estoy marcando un límite. Y ese proceso físico en el cual tú me dices que la mercancía no se entrega en el punto A, sino en el punto B, también me lleva a asumir riesgos. Porque una cosa es llevarlo hasta el punto A, y otra cosa es llevarlo hasta el punto B. ¿Qué sucedería si entre el punto A y el punto B me roban la carga? ¿Quién se va a hacer cargo de esa responsabilidad? ¿Quién asume los riesgos? Entonces, acá aparece otra frontera también. Recuerden, la primera es la frontera sobre la cual te entrego la mercancía. ¿En dónde te entrego la mercancía? Y la segunda, ¿en qué punto de ese hilo logístico, de esa cadena logística, se da la transmisión de riesgos? ¿Hasta dónde yo me hago responsable? Que es muy distinto hasta dónde puede haber cobertura de un seguro, que ya lo vamos a hablar en breve. ¿Hasta dónde yo me hago responsable? Y volviendo al ejemplo inicial, una cosa es entregar la mercancía en el punto A, y otra cosa es entregarla en el punto B. Porque si yo la llevo hasta el punto B, tengo que trasladarme físicamente una mayor distancia, y por lo tanto voy a tener mayores gastos. Mayores gastos no solo de transporte, pueden también estar incurridos una serie de otro tipo de gastos. De repente el costo de la descarga en el punto A es más económico que en el punto B, porque de repente en el punto B hay una serie de escenarios o de condiciones que me exigen que lleve más personal para la descarga, o de repente en el punto B solo puedo descargar con maquinaria y no con una cuadrilla. Entonces el comercio internacional es tan rico, es tan grande, es tan vasto, es tan maravilloso, que nunca podemos dar por sentado que lo que pasa en un punto va a pasar en el otro. Siempre tenemos que adelantarnos y prever precisamente todas aquellas variables, todas aquellas condiciones que van mutando entre un punto y otro para poder coberturar correctamente nuestros gastos y por lo tanto no ser de bug y despedida. Como lo mencionamos al inicio. Entonces vamos hasta el momento, tres puntos. Primero, ¿cuál es la frontera de entrega de la mercancía? Importante. Segundo, ¿cuál es la frontera de la transmisión de riesgos? ¿En qué momento hago mi transmisión de riesgos? Tercero, ¿en qué momento hago la distribución de gastos? ¿Cuál es la frontera? ¿Hasta dónde yo voy a incurrir, voy a asumir estos gastos? Yo sé que por ahí pueden estar diciendo, ah, pero todas estas fronteras son idénticas. No siempre, y lo vamos a ver en breve. No siempre el momento de la entrega de la mercancía puede coincidir, o no es obligatorio que coincida con el momento de la transmisión de riesgos. Entonces, vamos a verlo más adelante. Pero decíamos que llevamos hasta este momento tres hitos importantes. El primero, la entrega de la mercancía. El segundo, la transmisión de riesgos. El tercero, la distribución de gastos. Y el cuarto, los trámites documentales. Regreso nuevamente al ejemplo inicial. Si yo estoy llevando la mercancía y tenía que dejarla en el punto A, pero por el cambio del INCOTER, ahora tengo que llevarla hasta el punto B, la pregunta que nace es, ¿qué documentación tengo que asumir? ¿Tengo que gestionar? ¿Tengo que cubrir? ¿Tengo que pagar? ¿Para? ¿O a quiénes tengo que contratar para realizar una serie de trámites que me permitan llevar la mercancía hasta este punto B, pero dejarla en las condiciones idóneas y a satisfacción de mi cliente, de mi comprador, para que él continúe con todo el proceso de la cadena logística, de la distribución física internacional, hasta completarla y que pueda hacer uso a satisfacción de las mercancías que me está comprando, que me está adquiriendo. Repetimos, cuatro aspectos muy importantes en el uso de los INCOTER. Al margen de la versión, hoy estamos en la versión 2020, pero son cuatro aspectos que se han mantenido y que nos dan esta sensación y esta percepción de gran utilidad en el tiempo. Como decíamos, una operación de comercio internacional que no usa INCOTER es muy complicado porque te va a generar mucha falta de certeza. No vas a tener predictibilidad sobre lo que vas a hacer y en el camino vas a empezar a desarrollar una serie de contingencias que no te van a sumar a un despacho exitoso. Nuevamente, entrega de mercancías. ¿En qué punto? ¿En qué punto se realiza la transmisión de riesgos? ¿En qué punto se realiza la distribución de gastos? ¿En qué punto se transfiere la carga o la obligatoriedad de los trámites documentales propios de la logística del comercio internacional? Reforzamos estos cuatro puntos porque es muy importante. Esto le da el concepto de cuán necesarios son los INCOTER. ¿Por qué tenemos que conocerlos? ¿Por qué tenemos que dominarlos? ¿Por qué tenemos que saber diferenciarlos? Porque nosotros vamos a tener hasta que termine la vigencia de esta versión que es una década vamos a tener un abanico de un 5 tercio y que cuando nos desarrollemos al momento de una feria internacional que estemos conversando con nuestros clientes con nuestros potenciales compradores tenemos que tomar decisión sobre ello. Y como cada uno va a tener características muy particulares yo tengo que tomar decisión sobre cuál me conviene poder ofrecerle o muchas veces también el cliente viene y me dice yo solo compro en este INCOTER. Entonces yo tengo que saber también cómo organizar y cómo estructurar mi hoja de costos mi precio de exportación para yo poder ser competitivo no salirme del mercado intentar y lograr cerrar esa venta que es la finalidad precisamente de todo este bagaje de todos los esfuerzos que hacen los exportadores en el estado en el sector gubernamental en estos espacios que también estamos compartiendo experiencias por ejemplo la finalidad es que el país sigue exportando siga creciendo se sigan generando más puestos de trabajo. Entonces la importancia de los INCOTER es que ustedes como exportadores o potenciales exportadores conozcan muy bien cuáles son estos cuatro escenarios que le dan esta importancia. Recordemos que dentro de la dinámica del comercio internacional tenemos un comprador y un vendedor dentro de este proceso en el cual se transfieren mercancías y se recibe un precio como contraprestación tenemos regulaciones y estas regulaciones estas recomendaciones estas reglas son precisamente las normas propias del comercio internacional normativa aduanera que regula también plazos y procesos dentro de la cadena logística pero por supuesto los INCOTER acá también aparecen nuevamente los INCOTER para darnos esta idea lógica estos conectores que nos van a permitir llegar al éxito a través de nuestros procesos de comercio exterior. Ahora es muy importante siempre revisar la evolución para ver en dónde estamos el día de hoy y un poco también tener esta visión de hacia dónde estamos avanzando para nadie es un secreto que el comercio internacional viene cambiando constantemente y cada vez a pasos más acelerados en este proceso de la nueva normalidad producto de todo lo que hemos vivido los últimos dos años por la globalización por la digitalización por el uso de la inteligencia artificial del internet de las cosas todo va cambiando nuestra propia vida va cambiando el comercio internacional cambia y las reglas y todas las normas y los escenarios que tienen que ver con comercio internacional por supuesto que tienen que cambiar pero vayamos un poquito al antecedente ¿cómo así llegamos a estos términos internacionales de comercio? en 1812 el término FOB ustedes lo deben haber escuchado muchísimo porque es uno de los incoters más famosos en la historia aparece en las cortes británicas siendo el primer antecedente de los incoters hasta ese momento todavía no teníamos a los incoters como tales ¿no? a finales del siglo XIX se agrega el término Sif y es recién en 1919 que se funda en París la Cámara Internacional de Comercio esta famosa Cámara Internacional de Comercio que hoy en día juega un papel importantísimo en la actualización constante periódica de los incoters es también en 1919 que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica crea los famosos RAFTS algo así como un paralelo un equivalente de lo que nosotros conoceríamos después como incoters en 1936 ya 17 años después la Cámara de Comercio Internacional crea la primera versión de los términos internacionales de comercio imagínense en ese momento un mundo que estaba asolado entre la primera y lo que todavía vendría después a ser la Segunda Guerra Mundial ya se veía ya se visualizaba la necesidad de establecer un lenguaje común para las operaciones comerciales entre países en 1941 se efectúa la primera y única revisión de estos incoters norteamericanos los RAFTS entre los años 40 y 50 recordemos que fue el punto más álgido del mundo con el término de la Segunda Guerra Mundial inclusive entre esos años también aparece el GATT que todos lo conocemos organismos internacionales como un citral que es el organismo de comercio de Naciones Unidas aceptan los incoters para su uso y masificación entre los años 60 y 70 se desarrolla y empieza a tomar mucho vigor el transporte multimodal y se inicia el famoso uso de los contenedores que es uno de los inventos más importantes del último siglo la cantidad de mercancía que se puede transportar a través de los barcos por el uso de los contenedores nos ha permitido crecer también a nivel de comercio en el mundo en 1980 la convención de Viena de Naciones Unidas habla ya sobre los contratos de compra venta internacional de mercancías es entonces que en el año 1985 estos incoters americanos que solo servían para esta parte de la región los RAF son derogados por el Congreso de los Estados Unidos generando un breve vacío en la legislación americana ya que después se adoptarían también el uso de los incoters de la Cámara de Comercio Internacional de París en los años 80 y 90 ya va marcándose una peridiosidad que hasta el momento se mantiene aparece en los términos FSA CPT CIF ya aplicando el uso a precisión y a discreción de los seguros que los vamos a ver en breve porque existe ya una especialización en el transporte el door to door el roll on roll off el piggyback y también aumenta la capacidad de las naves para poder transportar mayor cantidad de contenedores en 1990 se incorpora el término DDU que incluye muchos servicios en destino y se adiciona la obligación al vendedor a confirmar por escrito la entrega de la mercancía entrando al nuevo siglo en el año 2000 se hacen algunas precisiones sobre la responsabilidad entre partes entre comprador y vendedor pero no hay cambios realmente trascendentes con respecto a la última versión de 1990 entonces esta evolución nos explica claramente que con el avance el crecimiento el auge del comercio internacional va cambiando también la manera de hacer comercio no sabemos por ejemplo si esta peridocidad de 10 años se va a mantener no sabemos hasta el momento si por supuesto pero que sucede si el comercio empieza a cambiar con mayor agilidad que pasa si se dan otras maneras otras manifestaciones para hacer comercio entonces el periodo de 10 años de repente se va a hacer muy largo y en algún momento los impotentes van a empezar a ser de alguna manera asincrónicos con lo que pasa hoy en día en el comercio podría reducirse el tiempo podría pasar no lo sabemos lo que si sabemos es que el comercio no va a dejar de avanzar no va a dejar de evolucionar no va a dejar de cambiar recuerden que lo único constante en el tiempo es el cambio ¿dónde se aplican estos incoters? bueno en las transacciones de compra-venta internacional que tienen también una serie de sub escenarios por ejemplo en el desarrollo de los contratos de compra-venta internacional donde vamos fijando las responsabilidades donde vamos fijando los plazos donde vamos fijando una serie de características las formas de pago donde vamos fijando todas las particularidades de las obligaciones a los cuales nosotros nos comprometemos como vendedores y que nuestros compradores también asumen por estar demandando nuestros productos pero también aparece en el contrato de transporte y acá paramos un minuto para preguntarnos cómo interactúa este incoters con el transporte y es que el incoters recuerden frontera de entrega de mercancías frontera de transmisión de riesgos frontera de gastos y frontera de trámites documentales entonces cuando vamos analizando estas fronteras en algún momento una de las dos partes ya sea comprador o vendedor va a asumir la responsabilidad del transporte y al momento de asumir la responsabilidad del transporte estos datos tienen que estar también colgados en los contratos madre en los contratos generales y es ahí donde entra tallar la importancia del análisis del incoters para saber quién va a tomar la decisión sobre los contratos de transporte a quién le corresponde quién los va a negociar de igual manera quién va a asumir los contratos de seguro y entonces acá se abre un abanico que nos dice cómo desde una sola toma de decisión se apertura una serie de obligaciones sobre las cuales también tenemos que tener competencias también tenemos que tener conocimientos para ofrecerle a nuestro cliente finalmente lo que él esperaba de nosotros nos ha seleccionado entre una serie de proveedores que venden lo mismo que nosotros por una sencilla razón muchas veces es yo sé el precio pero no sólo eso yo recuerdo yo recuerdo una experiencia muy particular y muy enriquecedora en una feria en la macro región norte si no me equivoco fue Chiclayo y habían llegado también por una gran gestión de Mincetur habían llegado una serie de compradores internacionales a esta feria importante en el norte y recuerdo haberme encontrado con compradores internacionales justo en la barra del café coincidimos y no pude resistir la tentación de preguntarle cómo haces tú para decidir si tú tienes 10 proveedores peruanos que te ofrecen exactamente el mismo producto entiendo yo que tu diferencial será el factor precio ¿qué otro diferencial podrías tener? y la respuesta la retroalimentación que me dio el comprador internacional fue muy importante porque reafirmaba justamente lo que hoy conversamos él podía encontrar productos a 1 dólar 50 en una mesa y podía encontrar productos a 1 dólar 60 en la otra mesa ustedes dirán oye pero 10 centavos no no es significativo créanme que sí cuando estamos hablando de volúmenes de compra muy grandes termina siendo muy significativo pero lo que me decía este comprador internacional era que si bien cierto el precio es muy pero muy importante no era simplemente el único factor para la toma de decisión uno de los factores que ellos evaluaban y el que les permitía discernir entre el abanico de proveedores peruanos que tenían en esta feria era el conocimiento y el manejo en el desarrollo y ejecución de los contratos de compra-venta internacional y ellos durante la conversación hacían este test testeaban y ponían a prueba a los proveedores porque y me lo comentaba cerrar un negocio de 1 dólar 50 puede ser muy atractivo pero si lo estás haciendo con una persona o una empresa que no entiende la importancia de conocer todas las aristas del comercio internacional sin que esa sea obviamente su función pero si tener por lo menos la capacidad de controlar y monitorear su operación ese dólar 50 mañana más tarde se puede convertir en 2 dólares o 2 dólares 50 producto de multas de sobreestadías de retrasos de mermas de pérdidas etc entonces el conocimiento y el manejo de los contratos de compra venta de los contratos de transporte de los contratos de seguro de los contratos de financiamiento con las cartas de crédito son tremendamente importantes tremendamente importantes y en esta experiencia nuevamente lo pude validar ¿no? muy importante también precisar que los 5 3 se refieren a contratos de compra venta de mercancías de mercancías propias de la transferencia de la cadena de la distribución física internacional y hablando precisamente del contrato de seguro una breve pausa siempre para recomendar aseguren las mercancías es mejor tener un seguro y no usarlo que necesitar usarlo y no tenerlo son constantes las las experiencias uno se puede preguntar oye pero que es muy raro que a mi mercancía le pase algo en alta mar créanme no es tan raro como uno cree ah pero mi incoter no me dice que yo tenga que asumir un seguro yo creo que el seguro debe ser usado como una buena práctica en todas las operaciones de comercio internacional a nuestro favor más allá de que sea un costo utilizarlo como una herramienta que nos dé tranquilidad recordemos también que hoy en día los seguros han bajado considerablemente en sus tasas en sus alcances así que y han mejorado en cobertura así que es muy recomendable usarlo al margen del incoter que estén negociando en ese momento cuando empezamos a aterrizar los incoters es importante aterrizarlos en documentos que se entienda que se vea que sea palpable que sea visible que nos permita identificar en el uso del día a día en donde aparecen y acá vemos por ejemplo una confirmación de pedido y vemos que pueden aparecer inclusive con errores si ustedes ven en la presentación el documento y lo he colocado a propósito está indicando dos incoters entonces esto también crea así como su uso es positivo es una muy buena práctica te da certeza su mal uso también te crea errores y posibles dolores de cabeza ya que la carga se puede entregar en un punto pero la cobertura del costo puede estar solo hasta un punto anterior un punto determinado antes del punto de entrega entonces si bien es cierto los incoters se utilizan en las confirmaciones de pedido para dar certeza recordemos también que solo debemos usar uno porque ese uno nos va a dar todo un abanico todo un universo todo un esquema de cobertura en que nuevamente en los cuatro escenarios donde entrego la carga hasta donde llega el riesgo que estoy asumiendo el costo que me toca asumir y los trámites que tengo que llevar a cabo entonces si yo coloco dos incoters en un documento yo estoy colocando dos instrucciones dos universos dos mapas de estructura al cual le tengo que hacer caso entonces la pregunta es ¿a cuál le hago caso? y ante la duda se genera el error y por lo tanto la multa el costo la pérdida de dinero los incoters también aparecen en las facturas y en las facturas es precisamente donde tienen que aparecer porque acá nos va a indicar que ese precio de venta ese precio de exportación del país A al país B incluye una serie de gastos y es de este precio en el cual nosotros podemos empezar a hilar a construir la declaración de valor la declaración de aduanas el incoters nos va a decir cómo se ha negociado dentro de este documento dentro de esta factura nos va a decir hasta dónde llega el incoters en el ejemplo que tenemos vemos que hay un vendedor en Estados Unidos vemos que hay un comprador en Perú y vemos que el término de negociación es FCA hasta Delfield Beach eso nos quiere decir que la transferencia de mercancía nuevamente los cuatro los cuatro pasos que nos van a seguir siempre la transferencia de mercancía se dio en ese punto en esa ubicación que el riesgo se asumió hasta ese punto que la los trámites documentales y la cobertura de costos se dio hasta ese punto de ese punto hacia adelante todo es asumido por el comprador entonces simplemente con esa indicación en el documento que nace que materializa la compra venta internacional nos brinda una explicación clara sin tener que haber estado dentro de todo el proceso de negociación nos brinda una información clara de qué estoy asumiendo y de hasta dónde voy a asumir si es un incoter que dentro de esta factura incluye flete incluye seguro y yo no veo desagregado el flete y el seguro entonces lo primero que voy a recomendar es desagreguemoslo y la pregunta es ¿y por qué? porque recordemos que esos valores son los que van a alimentar la declaración aduanera de mercancías esos valores son los que van a alimentar el proceso aduanero toda mercancía que transfiere que se transfiere dentro de la distribución física internacional que pasa por diversos operadores de comercio exterior siempre va a pasar por un ente regulador tanto en el país A como en el país B ese ente regulador ese ente gubernamental es la aduana en sus distintos nombres en los distintos países dentro de la OMC la aduana es el ente regulador que a través de su normativa precisamente va a exigir que se cumplan dos obligaciones la primera obligación la obligación documentaria que tú puedas demostrar que esa emergencia te pertenece para que habiendo cumplido con la obligación documentaria otros le dicen la obligación administrativa no importa el nombre lo importante es que cumpla con con ese aspecto para que puedas cumplir la segunda obligación es la obligación tributaria entonces la primera nos va a decir si tenemos el file completo y si el file completo tiene la información completa porque una factura tiene que tener información mínima y eso no lo digo yo eso está reglamentado en un procedimiento específico dentro de nuestra normatividad aduanera amparado en los procedimientos de despacho en la ley general de aduanas en su reglamento y dentro de esta información mínima tiene que estar este incoter y por eso hablábamos hace un momento de que si estamos hablando de incoter que engloban conceptos como flete como seguro se tiene que tener una disgregación una separación una identificación en la factura porque eso se va a necesitar al momento de hacer la declaración ante el ente regulador en el país A o en el país B en nuestro caso en la aduana estos incoter también nos ayudan en la descripción gráfica a nivel de estadística ya sea por aduanas ya sea por partidas arancelarias ya sea por exportadores en general la manifestación de evolución o de análisis comparativo entre diversos años nos permite hacer toma de decisión pero para tener una comparación tenemos que tener un punto de ancla y el punto de ancla por ejemplo en el caso de las exportaciones es el valor FOB lo que exportamos una vez en clase un alumno me preguntó profesor y por qué no hacemos las comparaciones en valor SIF o en valor CFR porque ahí tendríamos que sumarle ahí tendríamos que sumarle el flete que es un servicio que se da entre dos nodos visiliados o sea la naviera bandera extranjera que se lleva la carga desde Callao hasta cualquier parte del mundo y el otro es un seguro que se puede dar también dentro de la cobertura internacional las más grandes aseguradoras de mercancías son empresas que no están en Perú entonces ¿por qué tomamos el FOB como un incoter estratégico para poder tener esa lectura? porque el FOB recordemos incluye el valor de la mercancía más el valor agregado en mano de obra a nivel interno hasta el embarque lo que hace tu agente de aduana lo que hace el transporte local va generando esa cadena de valor por eso era muy importante y muy interesante tener lecturas de exportaciones en valor FOB para saber cuánto nos está dinamizando el comercio exterior y vamos haciendo análisis año tras año eso nos ha permitido hacer análisis también al momento de los cierres de puertos en el mundo cómo le afectó esto al comercio en Perú la pandemia qué sectores cayeron qué sectores crecieron qué sectores se mantuvieron y eso también te va dando una muy buena lectura a nivel de estadista para hacer ajustes en las políticas públicas para fortalecer precisamente aquellos sectores que se están viendo perjudicados entonces el INCOTER también aparece ahí miren miren qué generoso es el INCOTER que también aparece auxiliándonos para tener una lectura más clara un panorama que nos dé mayor certeza para tomar buenas decisiones a nivel o a todo nivel a todo nivel por ejemplo también al momento de evaluar las agencias de aduanas miren se me acaba de ocurrir hoy en día el pasado 12 de abril el pasado 12 de abril se actualizó el procedimiento para la certificación del operador económico autorizado y uno de los requisitos es que las agencias de aduanas también puedan demostrar durante los últimos cuatro años si no me equivoco un nivel de volumen exportado entre INPO y EXPO y como lo miren también con INCOTER entonces que importante es el uso de INCOTER para una serie de aplicaciones una serie de ámbitos una serie de análisis de evaluaciones de estimaciones y el INCOTER va apareciendo de manera generosa en muchos otros aspectos más hace un momento hablábamos de la importancia de la factura y como esta factura recibía el INCOTER para darle una claridad sobre la construcción de su valor de su precio y mencionábamos como esta factura era el insumo que alimentaba una posterior declaración aduanera acá tenemos la declaración aduanera y vemos claramente como en el casillero 6 6.1 6.2 6.3 6.4 hasta el 6.5 donde se declara el valor en aduana va apareciendo la necesidad de ser auxiliados por los INCOTER y de como este INCOTER que si tenía un precio que incluía FLET y seguro en una factura podías convocar podías invocar a esta factura para poder alimentar esta información entonces nuevamente aparece otro escenario más que si bien es cierto ya lo habíamos comentado donde los INCOTER tienen una importancia súper relevante de este valor regreso un minuto acá de este valor en aduana que nace precisamente de una correcta identificación de los de los INCOTER aparece la famosa liquidación del adeudo entonces nosotros también claro por ahí me podrán comentar sí pero acá se necesita de la determinación de la partida por supuesto tenemos que tener competencias en nomenclatura y clasificación arancelaria también tenemos que tener competencias en los acuerdos de valoración para identificar bien la estructura del valor y declarar el artículo 8 y todo genial sí coincido completamente pero miren qué importante es la sola existencia del INCOTER para que nos pueda llevar hasta este punto hasta la correcta determinación de la deuda de lo que yo tengo que pagar para cumplir con esa obligación que mencionamos hace un momento la obligación tributaria que yo cumplo con pagar mis impuestos para poder en el caso de una importación en Perú para poder retirar la mercancía de la zona aduanera entonces habiendo dicho esto qué significa entonces INCOTER son términos internacionales de comercio son condiciones internacionales de comercio habíamos comentado que la cámara de comercio internacional con sede en París ha llevado hasta la fecha ya nueve revisiones para la actualización constante y la correcta interpretación de los términos internacionales de comercio desde la primera versión con la existencia de la cámara en 1936 la del 53 67 76 y en el 80 miren pasan solo cuatro años entre la del 76 y el 80 pero a partir de 1980 ya se fija una constante en un periodo de una década 1980 1990 2000 2010 y actualmente la del 2020 que entró en vigor el pasado primero de enero del 2020 ¿cuál es la finalidad después de todo lo que hemos revisado hasta el momento? la finalidad es una sola establecer un conjunto de reglas internacionales para facilitar para aligerar la carga de la confusa interpretación de las obligaciones de las voluntades de lo que yo te dije y no te dije traduce eso los 5 termos buscan ser un traductor en sencillo en fácil para que ambas partes tengan certeza y predictibilidad sobre lo que van a hacer en función de lo que han pactado en función de lo que se han comprometido a ejecutar así podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones en diferentes países al margen del idioma al margen de las idiosincrasias de las costumbres de las prácticas el incoter sale de todo ese escenario nebuloso y marca como un faro que se prende en la oscuridad el incoter marca esa claridad sobre lo que se tiene y hasta donde se tiene que hacer los incotores ayudan a identificar las respectivas obligaciones entre las partes comprador y vendedor y reduce no anula muy importante precisarlo reduce el riesgo de complicaciones legales pero profesor porque me dice que reduce y no anula si por el otro lado me dice que le da constante claridad predictibilidad porque si bien es cierto tenemos que usarlo lo segundo es hay que usarlo bien los abogados que se dedican al análisis de distintos casos que vamos a ver alguno también en breve pueden comentar que muchas veces las controversias pasan por una mala aplicación del incoter y que cuando sucede el siniestro cuando sucede alguna contingencia ambas partes invocan una aplicación distinta o una interpretación distinta en el incoter a veces hasta invocan versiones distintas también que ha sucedido por eso nuestra presentación dice que reduce considerablemente el riesgo pero no las anula los incoters y nuevamente evoco estos cuatro aspectos importantes determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y la responsabilidad de entrega de la mercancía entre vendedor y comprador ya vimos su finalidad pero nos preguntaremos ¿qué es lo que no hacen? porque al otro momento han sonado maravillosos los incoters bueno los incoters no son leyes hay que tener eso muy claro son recomendaciones reconocidas como práctica internacional subrayo esta palabra uniforme que lo que se va a hacer en Italia es lo que se va a hacer en Callao en Perú lo que se va a hacer en Canadá en Japón en Ecuador en Chile en Estados Unidos en Australia práctica internacional uniforme los incoters no determinan la propiedad de una mercancía ojo con eso este punto debe ser previsto en una de las cláusulas del contrato de compra de venta internacional yo recuerdo muy bien el caso de una una proveedora en Estados Unidos que tenía tenía porque ya no lo tiene un cliente acá en Perú y ellos negociaban en incoters de SIF hasta donde recuerdo que incluía el flete y el seguro pero pero no se había asegurado esta proveedora norteamericana que el comprador peruano le pague habían ya desarrollado un vínculo de confianza y pues siempre le pagaba por adelantado y en la última operación el comprador en Perú le dijo que le iba a pagar después porque en ese momento tenía un problema de liquidez etc entonces ella le dijo ok yo te mando la mercancía pero antes que la desaduanes tú me pagas y quedaron en eso no lo estipularon el contrato nada simplemente quedaron en eso entonces cuando llega la mercancía la proveedora norteamericana me llama y me dice tienes que bloquear la carga para que no la vaya a desaduanar y ahí había un problema porque el agente de carga o el agente de aduana no puede bloquear una mercancía la mercancía viene con un documento de transporte según nuestra legislación nacional tiene la equivalencia a un título o valor en otras palabras el dueño de la mercancía es el consignatario y si ya había llegado la mercancía y él ya tenía su documentación original para poder realizar el proceso de despacho no había quien se lo impida y se presentó a despacho ante la aduana con otra agencia de aduana hizo su despacho pagó sus impuestos recuerden obligación tributaria presentó la documentación conforme recuerden obligación documentaria o administrativa cumplió con las dos obligaciones y se retiró la carga de la zona aduanera se la llevó y nunca le pagó el cliente bueno al proveedor por eso no porque están celebrando un incoter cualquiera sea el que escojan significa que esto está marcando posición sobre la propiedad de una mercancía no confundamos eso es muy importante para no tener estas malas experiencias y finalmente los incoter no son un servicio todo incluido frecuentemente son detalles que van más allá de los incoter tienen que ser cubiertos en otras partes del contrato por ejemplo yo necesito que cuando llegue la mercancía se le haga un reembalaje o se haga un conteo una revisión porque va a haber merma y esa merma podría según la naturaleza la mercancía podría afectarla así que en zona primaria y si es mercancía perecible con una antecámara que es una antecámara dirán es cuando congelamos un contenedor vacío lo ponemos al costado del contenedor refrigerado abrimos los contenedores y vamos pasando carga de un contenedor refrigerado a otro a la misma atmósfera a la misma temperatura para que no haya una ruptura de la cadena de frío imagínense ahorita hacer una inspección de un contenedor refrigerado con el sol que tenemos habría una ruptura de la cadena de frío porque si queremos revisar el inspector la aduana o el ente regulador de sanidad quisiera revisar la mercancía se tendría que ir hasta el fondo del contenedor tendrían que sacar la carga si estamos importando pescado quesos pollo congelado donde lo vamos a colocar si lo colocamos en el palet de madera fuera del contenedor a una temperatura ambiente con el calor que hace se rompe la cadena de frío y el producto se echa a perder por eso se usan antecámaras la pregunta regresando a nuestro tema esa antecámara va a estar incluida si es un servicio DAP si es un servicio DDP esos servicios esos detalles tienen que ser cubiertos en otras cláusulas del contrato porque después hay reclamos sobre costos extras en los cuales no se está no se ha considerado uno de los reclamos más usuales puede ser el tema de las sobreestadías que son los alquileres de los contenedores cuando superan estos días libres que tienen los importadores o los exportadores también para poder terminar con el proceso aduanero y despachar o devolver el contenedor vacío a la naviera entonces todos esos puntos esos detalles que son muy cuantiosos probablemente en dinero tienen que ser cubiertos con mucha precisión por eso el contrato de compra venta internacional juega un papel importantísimo hoy en día se cree con yo creo que con mucho riesgo yo creo que no está bien se cree que el incoter va a suplir todo el contrato y ya no se utilizan muchos contratos y yo creo que eso es un gran error el contrato tiene que poder coberturar todo aquello que no nos dé en certeza el incoter y yo creo que todo aquello es mucho inclusive porque hay muchos aspectos parte de la propia naturaleza de la mercancía de los plazos que se tengan de las zonas de embarque o desembarque o de la modalidad de transporte que tenemos que precisar y que el incoter no nos va a dar esa precisión entonces tenemos que utilizar precisamente el contrato para tal fin tenemos dentro de estos incoters cuatro grandes categorías que cuando las empezamos a analizar de esta manera por grupos nos da un mensaje importante de su sola existencia y después cuando vayamos a ingresar a cada grupo ya se entiende con mayor facilidad por qué está en este grupo un determinado incoter y por qué está otro en otro grupo porque tiene una finalidad el grupo E existe porque hay un único término dentro de este grupo es un grupo de un término en el cual el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en el local del vendedor el vendedor simplemente las coloca a disposición vamos a entrar en breve a cada grupo el siguiente grupo que es el grupo F aquí el vendedor el exportador se encarga de entregar las mercancías a un medio de transporte escogido seleccionado por el comprador miren cómo va avanzando son progresivos en cada grupo yo hago un poquito más en el primer grupo simplemente lo dejé ahí en mi fábrica en el segundo lo estoy llevando donde tú me dices en el tercer grupo en el grupo C el vendedor contrata el transporte yo en el anterior solo lo llevaba hasta tu medio de transporte escogido ahora en el siguiente grupo en el grupo C lo contrato ok yo lo pago pero no asumo riesgo de pérdida o daño de la mercancía no lo asumo miren qué importante es esta frase no asumo el riesgo va a depender si quieres un seguro o no vamos a entrar en breve entonces recapitulando el primero lo dejaba en la puerta de mi fábrica en el segundo lo llevaba a tu medio de transporte en el tercero asumí el costo del transporte más no el riesgo y en el cuarto si me encargo de todo el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino dentro de estos grupos vamos a ver una separación una diferenciación entre los términos que vamos a encontrar dentro de cada grupo recordemos que en estos cuatro grupos descansan los actuales 11 términos internacionales de comercio los actuales 11 incoters versión 2020 tenemos una abreviación sencilla por su nombre en inglés y su nombre en español el exword es en fábrica el fsa el free car es el francotransportista vamos a ver también en dónde se van a utilizar acá estamos listando a los multimodales que quiere decir los que se usan por la vía terrestre o por la vía aérea en todo caso académicamente una vez me preguntaron podría utilizarlo en la vía marítima yo diría que podrías pero te generaría demasiada confusión mucha confusión y estarías más bien desperdiciando la oportunidad de utilizar términos correctos para la modalidad marítima tenemos el CPT que es el transporte pagado hasta el CIF con transporte y seguro pagado hasta el DAP que es la entrega en un lugar convenido vamos a explicar cada uno con un mapa el DPU que es la novedad entrega en lugar convenido incluyendo la descarga y el DDP entrega con derechos pagados los marítimos son cuatro tenemos el FAS Franco al costado del buque su sola explicación su sola traducción nos indica que es marítimo el famoso FOB Franco a bordo antes en la versión 2010 era pues cuando pasaba esa línea imaginaria bueno esta vez ya dejamos la línea marginaria cuando la carga ya bajó al buque el CFR transporte pagado hasta modalidad marítima y el CIF muy conocido también incluye el transporte pagado hasta y el seguro también en ambos casos recuerden se paga el transporte en el caso del CIF se paga el seguro pero la responsabilidad del riesgo se traslada y ahí lo vamos a ver en breve acá tenemos es lo mismo que acabamos de explicar pero ya un cuadro comparativo de una lectura más sencilla tal vez nuestras reglas para cualquier modo o modos de transporte y nuestras reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores un poco lo que ya habíamos mostrado en este cuadrito tenemos una una diferenciación entre la versión 2000 2010 y 2020 vemos cómo ha ido evolucionando en la versión 2000 teníamos 13 incoters en la versión 2010 11 y hoy nos mantenemos en la 11 pero que hay una particularidad vemos cómo el grupo E el grupo F el grupo C se ha mantenido con algunas variaciones en el tiempo pequeñas precisiones temas de de hacer ajustes pero se ha mantenido el grupo D es el que está en constante cambio y eso también nos da un mensaje claro sobre las modalidades sobre todo en la parte final del proceso de la logística internacional y cómo esta parte final y la evolución y el tiempo lo va presentando distintos escenarios entonces vemos también por dónde van los cambios que se han dado en las últimas tres versiones ¿por qué tiene que haber una nueva versión? bueno ya lo hemos comentado pero hay que precisarlo primero para seguir trabajando en lo más importante en lo que dijimos al momento de iniciar esta presentación en los 5 torres es el lenguaje común del comercio internacional y para seguir trabajando y mantener un lenguaje simple es que se tiene que actualizar constantemente las versiones bueno la constancia es de 10 años para que refleje la lógica el criterio la esencia de la operación que está plasmada en un contrato de compra-venta internacional por supuesto para que nos dé seguridad nuevamente aparece la certeza y la predictibilidad la confianza para que nos dé seguridad al momento de iniciar el movimiento físico de las mercancías para que tengamos flexibilidad en la cobertura del seguro también y eso es una de las particularidades de esta versión y porque cada vez con mayor fuerza el sistema bancario exige que tengamos reglas claras y que se utilicen los 5-3 en los productos financieros que respaldan y protegen las transferencias y las negociaciones una carta de crédito una cobranza documentaria te pide precisamente que utilicemos las reglas que se usan en todo el mundo para darle mayor consistencia y seguridad transparencia e interpretación clara a los procesos financieros que demandan el uso de estas instituciones entonces podemos inclusive encontrar mayores explicaciones a la necesidad de que siempre exista una versión actualizada una versión que esté en línea acorde con las formas que tenemos para hacer comercio exterior inclusive hubo un debate muy interesante antes de que salga esta versión 2020 y hace dos años cuando se tuvo el primer borrador en septiembre del 19 cuando la cámara cumplía 100 años recordemos que se fundó en 1919 ya tiene 100 va a cumplir 102 años 103 años va a cumplir y había todo un debate en la academia sobre si el X-War y el DDP en algún momento serían ya no considerados como encotar debido pues a que en el X-War el vendedor no tenía mayor responsabilidad que entregar la carga y en el DDP el comprador no tenía mayor responsabilidad que recibirla entonces se armó todo un interesante debate y es que a eso te tiene que invitar el uso de los incotars también no simplemente ejecutarlo sino también cuestionar si es que son necesarios esa es una de las cosas que queremos dejar hoy no solo la explicación de en dónde se utilizan sino también que se lleven algunas consultas algunas reflexiones si nos están faltando incotars si hay algunos que ya no se usan si hay algunos que se pueden fusionar es parte también de la obligación de todos los actores que estamos en el proceso logístico internacional que nos hagamos esas preguntas algunos cambios rapiditos antes que no gane la hora sobre los principales cambios en la versión 2020 hay una precisión en el conocimiento de embarque con la mención a bordo en el FSA hay recordemos que dentro de los incotars 2020 dentro del texto oficial que lo emite la cámara de comercio internacional hay precisiones por ejemplo hay un artículo específico para la mención de los costos en las reglas entre comprador y vendedor en el tema del seguro hay también una precisión indicando el tipo de nivel de cobertura el tipo de empresa que tiene que brindar el seguro precisamente para dotar de mayor consistencia y respaldo a los incotars que utilizan un seguro en el proceso inclusive dentro de la lectura porque es amplia había una precisión sobre el tipo de moneda en el cual el seguro tendría que responderle al afectado hay otras disposiciones del transporte con los medios propios del vendedor o del comprador bueno los cambios que ya mostramos antes en las tres iniciales del DAT que pasa a ser DPU y hay una inclusión de requisitos relacionados con la seguridad en las obligaciones y costos de transporte entonces son precisiones muy pequeñas pero muy importantes tomadas del día a día de la casuística de los reclamos hasta los juicios que se han dado precisamente a lo largo de los últimos años suma también notas explicativas así como la gran sal tiene notas explicativas el texto de los incoteros también donde hay notas de orientación te invita a una lectura para acceder a mayores precisiones y por supuesto vemos un nuevo orden de las reglas de incoteros y bien es cierto se mantiene la cantidad de incoteros de 11 a 11 vemos un nuevo orden de las reglas de incoteros acá entramos a conversar rápido de cada uno de ellos tenemos el ex work recuerden el grupo aquí el vendedor simplemente entrega la mercancía con embalaje de exportación ojo con embalaje de exportación y acá vamos a romper un par de mitos porque en el día a día muchas veces tengo clientes agente de aduana también tengo clientes que me dicen mira yo estoy vendiendo en ex work pero yo no me tendría que hacer cargo de nada y me están pidiendo que emita la guía de remisión al depósito temporal que emita la factura claro se lo puedo hacer pero después tengo que hacerme cargo de generarte un mandato a la gente de aduana de estar monitoreando la regularización de la exportación pero yo no te estoy contratando me dicen y acá hay que hacer una precisión muy importante ojo si bien es cierto hay un vínculo comercial entre el vendedor y el comprador tienes un vínculo que te obliga documentariamente a emitir una factura por lo que estás recibiendo como transferencia dineraria del exterior tú también tienes una responsabilidad legal porque tú estás generando una factura de venta a un no domiciliado entonces cuando tú generas una factura local bueno no pasó nada porque en el RUB del formato pones el RUB de tu cliente los datos es electrónica y toda la información está manifestada cargada revisada ¿qué pasa cuando generas una factura o no domiciliado? ¿cómo puedes hacerla para verificar que esa información pues realmente sea la correcta? y el documento es sencillo para no complicarnos con la explicación el documento es sencillo es precisamente la declaración aduanera esta declaración aduanera de exportación materializa tu venta al exterior y te da también la legitimidad para pedir tus beneficios como exportador puede ser por ejemplo el beneficio del drawback el beneficio del saldo a favor del exportador del IGB entonces este proceso este proceso no tiene que ver con el incoter sino tiene que ver con tu condición legal de empresa emisora de un comprobante de pago a un no domiciliado entonces a veces hay esa confusión igual me tengo que hacer cargo de enviarle el mandato a un agente de aduana por supuesto tengo que manifestar la estructura de costos al FOB porque recordemos que la declaración de exportación se declara en incoter FOB por supuesto me tengo que hacer cargo de entregar la carga claro que sí en la puerta de la fábrica del almacén donde tú indiques pero te tienes que hacer cargo de eso y en embalaje de exportación en nuestro mapa en nuestro mapa que estamos estamos viendo en pantalla lo que está en verde va a ser los costos asumidos por el vendedor en verde intenso y en un verde un poco más bajito los riesgos asumidos por el vendedor porque hago la diferenciación porque en algún momento no van a ser iguales en morado vamos a ver los costos asumidos por el comprador en azul los riesgos asumidos por el comprador en celeste vamos a ver cuando el incoter dependa para una posición final dependa del lugar de entrega pactado y el punto rojo va a figurar la transferencia de pues esta de esta frontera de entrega de mercancías entrega de mercancías ahí lo vamos a ver con claridad pero yo les pido que a medida que vayamos avanzando vayamos viendo precisamente como se va moviendo nuestro mapa entonces recapitulando grupo E yo entrego la mercancía en fábrica mi comprador se encarga de todo lo demás importante solo un dato la guía de remisión tiene que ser remitida al depósito temporal o si es marítimo al propio puerto pero tiene que ser dirigida consignada al lugar de salida por ahí me decían pero yo emito mi guía de remisión a un almacén X acá también ¿cómo materializa la exportación entonces? no es que mi comprador consolida compra de varios sí pero nuevamente ¿cómo materializa la exportación? ojo con eso que es muy importante recuerden que ustedes están emitiendo una factura a un no domiciliado segundo incoter y entramos al grupo F tenemos a este incoter multimodal FCA lo utilizamos mucho para la vía aérea y nos dice que el vendedor entrega la mercancía despachada para la exportación ¿a quién? al porteador a la naviera al transportista o a la persona designada por el comprador en el lugar convenido nuevamente nosotros nos estamos haciendo responsables legales de la exportación la mercancía podría ir a un terminal terrestre internacional de transferencia de mercancías por carretera o a un depósito temporal aeroportuario hay ahí que colocar una precisión porque va a depender del lugar que nos indiquen pero recordemos como vendedores nos hacemos cargo vayamos a ver la línea verde del embalaje de exportación del cargado al camión y del proceso aduanero de exportación ah o sea acá ya tengo que contratar a un agente de aduana eso es un punto muy importante en el FAS yo me hago cargo que es muy similar pero ya es marítimo yo me hago cargo del embalaje del cargado del camión del transporte en origen del proceso de aduana y de las operaciones portuarias porque ya estamos hablando de un incoter que se usa en la modalidad marítimo o fluvial acá yo ya me encargo de las operaciones portuarias acá es muy marcado y el FOC que es uno que ustedes conocen muy bien y que también es marítimo yo me encargo igual me encargo del embalaje del cargado del transporte en origen de la aduana de exportación de las operaciones portuarias y de y de el cargado al medio de transporte esta frontera termina cuando la mercancía ya está a bordo del buque por eso es muy importante que cuando nosotros coticemos en FOC consideremos que tenemos gastos portuarios que asumir acá por ejemplo en el puerto del Callao no solo el transporte ¿no? el transporte local al puerto el contratar a un agente de aduana pero también considerar cuánto va a ser los gastos portuarios en el puerto cuánto va a ser los gastos de los famosos vistos y muy controversiales vistos buenos y cualquier otro gasto para que yo pueda terminar mi proceso de exportación y obtener mi declaración aduanera debidamente regularizada y con el proceso afín todos esos gastos yo lo tengo que considerar en mi precio FOB que estoy exportando después pasamos al grupo C en el grupo C tenemos todo lo demás todo lo que hemos visto en el FOC pero le tenemos que sumar algo importante contratar el transporte principal contratar el flete aquí el vendedor realiza la entrega de la mercancía nuevamente a bordo del buque en el puerto de embarque paga los costos y el flete necesario para llegar la mercancía al puerto de destino acá hay una particularidad acá yo quiero por favor que vean hasta donde llega el costo que asume el vendedor recuerden la parte verde más intensa yo me encargo de llevar la carga al puerto contratar al agente de aduana pagar los gastos portuarios subir la carga al buque y pagar el flete el flete internacional para que la mercancía llegue a Miami pero miren abajo la línea verde más clarita en la parte del riesgo el riesgo termina cuando yo pongo la mercancía en la nave qué pasa si esa mercancía tiene un siniestro en el tránsito internacional no sé pues salió de callao en 12 días llegaba a Miami y más o menos por buena aventura la nave encalla y tienen que sacrificar los contenedores que están por los bordes de quién es el riesgo acá no se está respondiendo el incoter el riesgo es del comprador para eso se recomienda que tomen un seguro y a diferencia del CFR en el CIF costo flete y seguro yo me hago cargo de todo hasta contratar el transporte internacional que llegue a Miami sigamos con ese ejemplo yo contrato el seguro de las mercancías para que si le pasa algo las mercancías estén cubiertas pero ojo nuevamente el riesgo lo asumo solamente hasta que pongo la mercancía a bordo del buque si le sucediese algo a la carga nuevamente el ejemplo de que pasa por buena aventura se encalla y el contenedor es sacrificado ya tenemos un seguro que le va a responder a quién a quien asumió el riesgo quien asumió el riesgo el comprador le va a responder nuestra póliza de seguro tenemos una equivalencia en la vía multimodal recordemos que acá teníamos marítimo CFR sin seguro CIF marítimo con seguro y ahora tenemos multimodal sin seguro CPT el vendedor realiza la entrega de las mercancías cuando la pone a disposición del transportista designado por él pero además debe pagar los costos del transporte necesario para llevar la mercancía a destino convenido traigo la mercancía a Talma al Callao asumo todos los costos y pago el flete de la aerolínea también CPT nuevamente si algo le pasa a la mercancía en el vuelo yo no me hago responsable imagínense que sale Callao Buenos Aires Frankfurt pero en Buenos Aires la mercancía se pierde de quién es responsabilidad nuevamente el INCOTER nos lo aclara y para no tener esos problemas aparece el INCOTER multimodal con seguro SIP transporte seguro y flete pagado exactamente igual que el SIP pero a nivel multimodal si la mercancía se pierde en Buenos Aires el seguro lo cubre y beneficia a quien asumió el riesgo es decir al comprador y así vamos entrando al grupo D y ya con esto un poco vamos entrando a la parte final tenemos el famoso DAP que es cuando el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada y preparada para la descarga en el lugar de destino convenido y acá nos va a servir mucho este mapa miren todo lo que va a asumir el vendedor todo lo que vamos a asumir nosotros como vendedores imaginemos que nuevamente estamos exportando a Miami asumimos el seguro el transporte pero ojo esa parte celeste nos va a indicar que va a depender del lugar que estemos pactando con el comprador esa parte celeste que ustedes ven ahí es lo que nos va a dar la certeza final en donde tenemos que entregar la carga si va a ir a una descarga en puertos si va a ser una descarga en un depósito temporal si vamos a hacernos cargo de las operaciones portuarias lo que si nos da también una claridad absoluta es que no vamos a asumir el servicio de desaduanaje en destino eso ven aduana de importación eso está en morado y también los riesgos de ese desaduanaje van a estar a cuenta del comprador de igual manera la recepción y la descarga pero si nos vamos a hacer cargo de la descarga de los costos portuarios y del transporte cuando el proceso aduanero ya se haya completado y eso es un incoter que está aumentando mucho en uso yo se los puedo decir en los últimos años he visto un crecimiento importante en la aplicación de este incoter muchos operadores acá en Perú inclusive cuando reciben carga nos contactan a los agentes de aduana para concluir con el proceso aduanero y una vez que se concluye les avisamos que ya se concluyó para que ellos sigan con las indicaciones del incoter contratado y cumplen con el transporte en destino más no la recepción o la descarga para eso si contratan el comprador está encargado de contratar una cuadrilla montacarga para que pueda efectuar la descarga el dpu que es el nuevo incoter de esta versión nos da una lectura más sencilla nos dice el vendedor se va a encargar de todo hasta las operaciones portuarias muy claro muy preciso en un punto ya indicado sin margen a duda y el comprador se va a encargar de la aduana de importación del transporte en destino de la recepción y la descarga es decir en el dpu termina la responsabilidad hasta que entreguemos la carga habiendo culminado las operaciones portuarias de descarga vale decir hasta que esté en un almacén en un depósito temporal en miami listo ojo con lo que voy a decir listo para iniciar el proceso de nacionalización el último el ddp entrega con derechos pagados a que nos hacemos cargo de todo es importante precisar que el comprador nos va a decir en donde tenemos que entregar las mercancías muchas veces te dicen inclusive yo ni siquiera uso almacén tú me tienes que colocar las mercancías en este supermercado para que bueno el personal del supermercado lo ponga en las góndolas pero tú me lo entregas allá listo ya con mi cliente por eso siempre va a depender del lugar de entrega pactado pero lo asume el vendedor lo único que no asume es la recepción y descarga que eso ya es parte de la operatividad propia del comprador pero asumimos la aduana de importación como vendedores inclusive asumimos el pago de impuestos entonces este DDP es se podría decir el antónimo del export ¿no? cada uno está a un lado de la tabla logística en el cual hay una cantidad mínima y máxima de responsabilidades efectivamente ahora cuando hablamos del cálculo del precio de exportación vamos a analizar un caso muy sencillo ya sabemos que el precio es el costo final del producto sabemos que el precio FOP es el export más gastos de embarque sabemos que el precio CFR es el FOP más el flete internacional sabemos que el CIF es el CFR cuando le sumamos un seguro de la misma manera el DPU son los costos de importación sumado a todo lo anterior con la descarga inclusive pero sin incluir desadonaje ni impuestos y el DDP es todo lo que anteriormente hemos dicho más si los costos de desadonaje y nacionalización impuestos en destino entonces con una matriz como esta es muy sencillo ya tener mapeado mentalmente hasta donde voy a llegar que es lo que voy a asumir que es lo que no voy a asumir para yo poder estructurar de manera positiva mis precios de exportación cuando yo estoy inclusive en una feria internacional yo puedo tener un precio porque yo sé desde donde voy a exportar claro si me vienen y me dicen que es un CIF pero para España que es diferente un CIF para Santiago para Quito para Buenaventura para Manzanillo claro por supuesto yo recién tengo que sumarle el flete internacional para poder construir ese precio pero hasta el FOC por lo menos yo sí tengo toda la toda la potestad para llegar con esas opciones por volúmenes porque también eso cambia en función al volumen si tengo un volumen de mil unidades de diez mil unidades etc 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 entonces por ahí por ahí es importante revisarlo acá tenemos un caso práctico supongamos que las variables para el cálculo de nuestros precios de exportación son las siguientes a ver nosotros vamos a exportar camisas de algodón y esperamos una rentabilidad de 40% vamos a enviar unas 10 mil unidades según orden de compra el costo de la orden de compra es de 50 mil dólares por ahí ya nos dice esto que más o menos son 5 dólares cada camisa el tipo de embarque es marítimo eso ya también nos limita los incoters que vamos a usar tenemos como gastos de embarque que incluye el transporte local la agencia de aduana mil dólares el flete internacional marítimo 2.500 dólares y que el seguro nos cobre una prima de 428 dólares que en destino en Miami sin impuestos o sea los gastos operativos portuarios de descarga el almacén contratar el agente de aduana en Miami nos cueste 1.200 dólares y que los impuestos según los ratios legales en Estados Unidos sumen 6.471 dólares suponemos que nosotros tenemos toda esta información y queremos estructurar en función a esa rentabilidad esperada del 40% nuestros precios de venta tranquilamente en un cuadro Excel con valores totales unitarios podemos a raíz de la rentabilidad estimada determinar y partimos por el export nosotros vimos que teníamos un costo de 50.000 dólares yo esperaba una rentabilidad del 40% mi venta va a ser 70.000 dólares una rentabilidad de 20.000 40% hasta ahí se cumple la condición es muy sencillo no tiene mayor ciencia pero cuando avanzo al FOP ya yo le tengo que sumar los gastos de embarque esos 50.000 suman a los 1.000 que me dice mi hoja de datos y esos 51.000 sumados a la rentabilidad esperada del 40% ya no son 70.000 sino son 71.400 mi precio FOP unitario es de 7 dólares 14 mi precio export unitario era de 7 dólares ¿qué pasa si yo le sumo el flete y me voy al CFR le sumo el flete a los 51.000 y le sumo los 2.500 llego a un costo de 53.500 y nuevamente aplicando el 40% mi precio CFR de exportación es de 7 dólares 49 aquí vemos cómo vamos escalando de un precio export de 7 dólares unitario a un precio FOP de 7 dólares 14 a un precio CFR de 7 dólares 49 cómo va aumentando el valor de nuestro precio de exportación unitario en función de qué de que vamos asumiendo más costos pero también que vamos asumiendo responsabilidades vamos asumiendo más riesgos entonces lo que yo sí quisiera evitar es que se genere una confusión y que se diga ajá yo siempre tengo que vender en DDP porque es donde más voy a ganar no hay que vender en donde nos sintamos más cómodos más seguros más confiables y tengo clientes que después de muchos años siguen vendiendo en export porque es lo que les da mayor comodidad la gran mayoría vende obviamente en FOB en SIF y tengo algunos que ya venden en DDP inclusive porque han logrado desarrollar una dinámica con sus agentes propios en destino para poder establecer un precio DPU DDP que les permita ser competitivos pero sobre todo que les permita mantener el control de su cadena logística y que el riesgo disminuya entonces dentro de este ejemplo podemos visualizar una serie de opciones pero siempre teniendo en consideración nuestras competencias y nuestras posibilidades para poder desarrollar una venta exitosa en el Incoter que más nos convenga pero que también esté en sintonía con lo que nuestro cliente nos demanda nos exige entonces hasta aquí hemos llegado con esta presentación Daniel yo estoy atento a las preguntas encantado nuevamente de poder seguir compartiendo con ustedes en estos maravillosos miércoles del exportador voy a dar paso voy a leer algunas consultas que han manifestado a través del chat para que nos puedas ayudar Susana Fernández nos indica buenos días ¿qué IncoTerms recomendaría para una primera exportación de quinoa y dónde se puede conseguir modelos de contratos? Hola Susana buenos días bueno el encontro que yo recomendaría es el FOB para tu primera exportación y dónde podemos conseguir modelos de contratos mira PromPeru tiene una guía de recomendaciones de contratos modelo tengo entendido que está en su página web sino también por ahí Daniel te lo podrá compartir y es una guía que yo comparto con mis estudiantes de negocios internacionales y de la Facultad de Derecho de Comercio de Comercio Internacional así que te va a servir muchísimo Susana perfecto tenemos otra consulta por parte de Ana Salinas cuando alguna de las partes no cumple con alguna cláusula del contrato ¿a dónde se reclama? eso va a estar Ana va a estar una muy buena pregunta eso va a estar definido por también las cláusulas de jurisprudencia de tu contrato puede ser que hayan decidido entre comprador y vendedor en recurrir al fuero peruano porque tu comprador puede tener representación acá por ejemplo o puede ser viceversa o pueden ambas pactar un fuero neutral de repente una corte americana o de repente la misma cámara la la sede de disputas arbitrales de la cámara de comercio de parís eso va a depender de la concertación a la cual llegues con tu cliente y va a depender también de las condiciones muchas veces muchas veces hay representantes los compradores internacionales que vienen tienen ya acá estudios de abogados que los representan y muchas veces para eso y para tranquilidad de los de los vendedores admiten este tipo de fueros pero como te digo no es una regla absoluta va a depender de la persona o de la empresa con la cual estás haciendo negocios gracias Andrés voy a leer la pregunta de Ángela si un importador compra productos en SIF ¿es recomendable le asegure de manera adicional? Ángela has hecho una pregunta maravillosa en verdad yo te digo así absolutamente y con mayúscula sí ¿sabes por qué? y te cuento una experiencia Ángela una carga hace años llegó venía asegurada en SIF y tuvo un siniestro cuando estaba conectando su entrega final a regiones creo que se iba a vino a Callao y se iba a Tarapoto si no me equivoco era una región de San Martín en el camino tuvo un siniestro y la carga se echó a perder y todo cuando quisimos activar el seguro porque venía en SIF el seguro tenía una cláusula que decía que solo llegaba hasta el puerto quiere decir que en esa cobertura Ángela no aplicaba el seguro y el importador se vio perjudicado y eso no lo revisó al momento de desarrollar el contrato de compra de venta internacional entonces la respuesta es sí claro que sí es muy recomendable que aseguren las mercancías hoy en día un seguro en el mercado lo vas a encontrar alrededor de 0 entre 0.20 o 0.30 dependiendo o máximo 0.35 de repente o 40 pero no más y según el volumen que tengas es mejorable las tasas se pueden negociar así que es muy muy recomendable Ángela una muy buena pregunta gracias Andrés tenemos otra consulta por parte de Alonso Gastulo que encontraron se debe utilizar para importar productos desde China hola Alonso buenos días mira el incoter que yo recomiendo es el FOB yo sé que normalmente tú haces un comparativo entre FOB y SIF y puedes decir la factura la 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 proforma invoice del proveedor en China me dice que me incluye el flete y es un flete mucho más económico y cuando yo cotizo acá el flete de repente me sale unos dólares más yo te digo Alonso por experiencia es mejor pagar unos dólares más acá porque tienes un poder de negociación distinto cuando tú compras en SIF tú no tienes el poder de negociar los gastos de puerto acá tú tienes que trabajar con el agente de carga que ya está contratando el proveedor en China y no es que el proveedor lo contrate el proveedor contrata al agente de China y el agente de carga de China subcontrata al agente de carga de Perú entonces hay una sumatoria de costos cuando tú Alonso contratas el flete acá tú mandas a recoger la carga y lo traes a Callao tú estás ya viéndole la cara al agente de carga en Perú y les estás diciendo al agente de carga ¿cuántos días libres me vas a dar? ¿seguro que no voy a pagar más de esto? tú estás obteniendo poder sobre la mesa de negociación y estás logrando asegurar que tu estructura de costos no se dispare Alonso yo he visto avisos de llegada de mercancías que venían en SIF habiendo pagado un flete muy chiquito en la factura del proveedor pero cuando venían acá el valor de los costos de llegada era igual o superior al valor de la carga entonces Alonso por ahí recomiendo importar en FO gracias Andrés a ver vamos a leer otra consulta ¿dónde podría encontrar referencias acerca de los costos reales de documentación aduanera? ¿dónde podría encontrar referencias acerca de los costos reales de documentación aduanera? yo te invito Scarlett a visitar el MIS o el módulo de información de servicios de logística al comercio exterior que está colgado en el portal de la ventanilla única de comercio exterior dentro del MIS lo vas a encontrar las tarifas publicadas de los principales operadores no están todos porque se están sumando de manera gradual pero es una muy buena fuente de referencia gracias Andrés tenemos una consulta por parte de Julio Hinchoste ¿acaso no se ve calcular el margen de utilidad sobre la base de Exports? el resto son gastos por servicios cuyas tarifas son conocidas y podrían ser contratados por el comprador es una es una manera interesante de analizarlo Julio efectivamente pero recordemos también que a medida que vamos avanzando en los otros 5 ter que son progresivos también estamos asumiendo costos y no solo el costo porque finalmente si fuera costo se traslada estamos asumiendo riesgos y el riesgo incluye costos invisibles como tener el control el monitoreo llevar el el timing absoluto de la operación hasta su embarque y eso también va a demandar que tengas el recurso humano invertido ahí y eso te tiene obviamente que generar un incremento en todo tu análisis del costo general yo muy agradecido Daniel nuevamente estar acá con ustedes y sigamos todos cultivando aprendizajes y conocimientos aprendiendo unos de otros en este hermoso mundo del comercio exterior gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú no no